Somos las líneas que parten el mundo hermano, el meridiano Yo he nacido con la piel de bronce que pintó el calor El pincel del sol Yo he nacido con la bendición de ser de México Mi tierra y mi sol Esto es pa' mi México Mágico y profundo, pa'l país que encuentra todo aquel que en su vida pierde el rumbo El extranjero desahuciado, lo arropamos en segundos Somos un oasis de amor en el mundo No, aquí no hay limitaciones, tampoco de mi raza Hay limitaciones, pa' celebrar no sobran las ocasiones Y el dolor se siente menos con el huanga y sus canciones Así lo hace la gente de mi tierra Que cada que amanece es un soldado en la guerra Que no sabe si es mañana, que si vive o si regresa Pero tiene una sonrisa cuando vuelve a su trinchera El águila posada sobre el nopal Devorando la serpiente, eso somos tal cual No es que las espinas no nos estén lastimando Es que aguantamos dolor pa' poder seguir tragando Soy nacido con la piel de bronce que pinto el calor El pincel del sol Soy nacido con la bendición de ser de México Mi tierra y mi sol Esto es pa' mi México Soy todas las culturas de mi tierra maya Soy la historia que no habla pero no se calla Real soy un pura sangre azteca Si me dicen cabeza dura es porque soy cabeza olmeca No, mame no me ofende que me quieras denigrar O que digan tizoc tratando de insultar Claro que soy tizoc, mexica de verdad Disceptivo soberano de la gran tenostitán Sí, dime indio soy el que tú quieras Soy igual de peligroso, un guerrero de adeberas Traigo el cráneo de un caguar encima de mi cabeza Y él no me lo quería dar, tú puedes tener certeza Y yo ando armado hasta los cielos Solo ha pasado el tiempo pero no es tan diferente Aunque ahora el mexicano vamos arropando gente Conservamos esa sangre pa'l día que alguien nos enfrente Los twex Yo he nacido con la piel de bronce que pinto el calor El pincel del sol Yo he nacido con la bendición de ser de México Mi tierra y mi sol Esto es pa' mi México Soy del país que cultura tiene mucho Acá la gente se encapucha pa' ir a la lucha Y otros tantos se encapuchan pa' manifestar su lucha Lucha en la que se da un grito si a mi gente no la escucha El mexicano nació pa' ser anfitrión Siempre y cuando no nos quieran tratar como peón Este mensaje es para el mundo, pido su atención Bienvenido al extranjero pero se cambió el patrón Aquí siempre habrá refugio mientras la tormenta pasa Si ocupas calor, amor, mi gente te abraza No te preocupes, hermano, que todo lo malo pasa Mientras haya vida en mi país, llámalo a casa Quédate como siempre pa' ayudar y dar la mano El amor al prójimo, acá no se profesa en vano Pa'l que sea el mexicano se entrega como un hermano Somos la raza que le enseña al mundo a ser tu mano Yo he nacido con la piel de bronce que pinto el calor El pincel del sol Yo he nacido con la bendición de ser de México Mi tierra y mi sol Esto es pa' mi México